Estimados amigos, les invitamos a poder celebrar las fiestas patrias en la comuna de Gualañé, nuestra comuna, celebrando la independencia, 206 años de vida, independencia y vida republicana, fiestas patrias año 2016. Vengan a pasarlo bien, cuídense los límites por supuesto, porque siempre el alcohol nos quita lo que más queremos, porque el alcohol nos quita lo que más queremos es que estamos haciendo esta campaña de prevención, de consumo de alcohol, de prevención de accidentes, de tránsito y también de poder disfrutar el 18 de septiembre en familia y para eso por supuesto tenemos que hacerlo con muchísima responsabilidad. Por lo tanto amigos, para este 18 amigo, póngale harto color, tomemos harto copete pero todo sin alcohol, bailese unas buenas cuecas, zapateadas con su prenda, no se ponga porfiado y hágale caso a senda.